Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Como la coordinación de la participación argentina en OVVE, este ejercicio es compartido entre la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, nosotros haciendo gala de esa coordinación vamos a hablar juntos, digamos, yo voy a empezar con el contexto en el que se da esta decisión de aproximación de la OVVE, y Marcelo va a hablar de la decisión en sí y quizá de algunas perspectivas. En honor a la brevedad, lo que vamos a decir es, esta decisión de acercamiento a la OVVE no es un hecho aislado, es parte de una estrategia del Gobierno Nacional de reinserción de Argentina en el mundo, y esa reinserción se da a partir de distintos actos, se da a nivel bilateral, se da a nivel regional, y se da a nivel de los organismos económicos multilaterales. Ustedes conocen todos, a nivel bilateral, la proliferación de visitas, viajes y encuentros de alto nivel que hemos tenido, el desarrollo de condiciones económicas mixtas, la mayoría de los que están acá conocen todos estos instrumentos, y el de misiones empresariales que muchas veces van pegados con esa idea y que tienen el tema del fomento del comercio y de las inversiones. A nivel regional, bueno, ustedes saben que Argentina sigue participando activamente del Marcosur, hay un ejercicio de trabajo entre el Marcosur y hay un ejercicio de negociación dentro del Marcosur, donde no se les escapa uno de los ejes principales, pero no el único, es la renovada negociación con la Unión Europea. Y ahora el acercamiento a Argentina ha pedido ser observador de la Alianza del Pacífico, ha sido aceptado y en breve va a estar el presidente y la canciller en Chile, y esto también se hace a dos niveles, a nivel de la relación de Argentina con los países del Banco del Pacífico, donde queda espacio para trabajar bilateralmente, y a nivel del Marcosur, como bloque con la Alianza, donde tenemos bastantes espacios de convergencia. Y en lo que hace a los organismos económicos multilaterales, si bien Argentina era parte de todos, no en todos estaba muy activo, y lo que se ha hecho es renovar esta participación y esta actividad. Por ejemplo, con la Organización Mundial del Comercio, ustedes saben, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de 2013, está listo para ser enviado al Congreso para su ratificación. Argentina ha vuelto a las miniministeriales de la AMC a nivel ministerial, digamos, si bien siempre participó, a veces era un embajador en Ginebra, a veces era a otros niveles, digamos, hemos vuelto tanto en Davos como en París a una participación a nivel ministerial. Lo mismo se da en el ámbito de la FAO, en el ámbito del programa Mundial de Movimiento, Argentina va a ser por primera vez parte de la Junta Ejecutiva, la Canciller está yendo a la UNTA ahora en julio, y con la ORE también se ha participado en el Consejo Ministerial en junio pasado. Viajaron, estuvo presente el Ministro Prat-Gay, estuvo antes la Canciller, tuvieron sus reuniones con el Secretario General y demás. Es decir, que en este ámbito es donde esta aproximación a la ORE, que no voy a repetir a Marcos que lo explicó muy bien, no es nueva, es decir, en el año 82 ya empezamos con el Código de Semillas, ustedes vieron el nivel de participación, y lo que se está haciendo, y Marcelo va a seguir con esto, es, digamos, lo que se ha expresado es la voluntad argentina de profundizar y ampliar esta participación. Acá me quedo, después cualquier cosa hablamos, y lo dejo a Marcelo, después de la nota de los minutos. Gracias, gracias Nora. Ahora, de manera muy sintética, a principios de mes, porque parece increíble que el gobierno avanza lo rápido, pero todavía estamos en junio. Estuvimos en la cumbre, como decía Nora, la Canciller Malcorra, el Ministro Prat-Gay, ahí se presentó una carta dirigida al Secretario General de la OCDE, Ángel Burría, donde la Argentina manifiesta la firma voluntad de reforzar y ampliar el compromiso que tiene actualmente con la OCDE. ¿Cómo se hace esto? Se hace, en primer lugar, y creo que el símbolo fue muy fuerte, la participación argentina en esta cumbre ministerial, con dos ministros que tienen a su cargo varias importantes, la participación también del ministro Cabrera en el tema de comercio, y una amplia delegación de secretarios, subsecretarios de Estado, diplomáticos y altos funcionarios de varios ministerios, que mostraron justamente este compromiso argentino con la OCDE. Pero al mismo tiempo, y como decía Nora, estamos armando una nueva organización, básicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, y también trabajando en forma coordinada con la factura de gabinete, para tener una participación renovada en los comités, donde Argentina venía trabajando y trabajando bien, y participar en todos aquellos comités donde la Argentina no tiene presencia en la OCDE. Como explicaba recién, yo sé, hay más de 250 órganos, vamos a focalizarnos en aquellos comités que son más importantes para un proceso de un nuevo estatus de Argentina en la OCDE. Entre hoy y el miércoles, estamos recibiendo esta relación de alto nivel de la OCDE, que la hemos organizado en 15 días, pero justamente esta definición se ha dado como una muestra también de la importancia que tiene la Argentina como miembro del G20, de a fines de junio, luego de esta cumbre de París, tener esta visita de cinco directores y subdirectores de la OCDE. Tenemos varias reuniones de trabajo, hemos tenido ocho reuniones de trabajo, en total con nueve carteras que cubren no solamente Cancillería y Hacienda, que son los dos ministerios que están coordinando, sino también Educación, Ciencia y Tecnología, Trabajo, Agroindustria, Ministerio de Producción, Modernización y Justicia. Porque también queremos mostrar, no solamente al interior del gobierno, sino también a la sociedad, que la OCDE, que lo explicaba muy bien Marcos, no es más el club de los países ricos. La OCDE es la casa de las mejores prácticas en política pública que podemos tener en el mundial. Creo que si nos comparamos con ese estándar, evidentemente las políticas públicas argentinas van a mejorar. ¿Cuáles son los próximos pasos? Luego de estos tres días de extenso trabajo que tenemos en Buenos Aires, vamos a estar trabajando en un plan de acción junto con la OCDE para que ese plan de acción nos permita en el corto plazo comenzar formalmente con las recolecciones para el nuevo estatus de Argentina en la OCDE. Digo nuevo estatus y lo digo de manera clara porque no tenemos definido si vamos a una asociación estratégica o si vamos a la empresa plena. Creo que es un proceso que tenemos que ir descubriendo a medida que hayamos avanzado con la OCDE, pero que eso no implica no comenzar a trabajar. Además también el proceso con la OCDE es un matrimonio de dos partes, o bien más un harem, porque somos uno contra 35. Con lo cual también tenemos que saber qué es lo que espera la OCDE de Argentina, pero mientras tanto queremos mostrar ese compromiso que hemos mostrado en la cumbre de París, que estamos demostrando estos tres días de millón en Buenos Aires, que vamos a demostrar con el plan de trabajo que va a ser ambicioso y que eso nos permita también conseguir el apoyo de otros países para los próximos pasos. Y ahora quiero celebrar y agradecer la presencia de España, que es muy importante en este proceso, la presencia de Chile y aparte felicitarlos por la Copa América, que nos ha dolido, pero evidentemente ha quedado en las manos de un país hermano, y que justamente con Chile, con España, con Francia, con Reunido, vamos a estar trabajando para que este proceso de nuevo estatus de Argentina se dé en un plazo apropiado. Creo que ya ha demostrado que este gobierno tiene la capacidad en pocos meses de comenzar con reformas importantes, vamos a ir con este ritmo, pero no lo podemos hacer si no tenemos el apoyo de países amigos, hermanos, como solo que estamos en la paz. Muchas gracias. Muchas gracias.